¿Por qué Arabia Saudita, o sea, como que apoya a Israel, pero López apoya a Palestina? Porque tienen ese deber. ¿Por qué condenan a Israel, pero López? Porque ellos tienen el deber, mira, Arabia Saudita es el país emblema del Islam sunita. Sí, Arabia Saudita, que tiene muchas críticas alrededor de lo que ellos representan, porque Arabia Saudita, sabes, el hecho de que tengan tanta proximidad con el mundo occidental, hay quienes los ven como simplemente un país con opulencia más, que no le importa del mundo islámico, y por eso es que para gran parte de reivindicarse frente al mundo del Islam, ellos tienen que proteger la causa palestina, porque esta es una de las causas que más representan uno de los sentimientos más fuertes del mundo islámico. Como mencioné en otra parte, el Islam tiene esta aspiración porque Israel no existe, es la verdad. Entonces, el Islam en la mayoría de sus facciones, no en todas. Hay facciones sionistas del Islam, pero en muchas de sus facciones. Y uno de los argumentos de esta narrativa es la existencia de la libertad de los palestinos, y por eso es que Arabia Saudita, puertas afuera, deben mostrar su apoyo por esta causa. Puertas afuera. Arabia Saudita realmente es un país que, puertas adentro, es decir, entre... En árabe dicen Mushmina. Mushmina son los que no son de los nuestros. Los palestinos en general son Mushmina, no son de los nuestros. Ellos no los consideran como del nivel de los, ¿sabes? De los sauditas. De hecho, en el mundo árabe ven a los palestinos como gente de, digamos, una... ¿Cómo decirlo? De un estrato distinto, para no decir menor. Y por eso es que Arabia Saudita, puertas afuera, debe mostrar este lado diplomático, pero puertas adentro, como hemos visto, tiene una gran cercanía con Estados Unidos, con Israel. Y es lo cierto, incluso fue tanto así, que antes del 7 de octubre estaba a esto, de firmar una normalización y paz con Israel. Y a cuesta de la cuestión palestina. Entonces, por eso es que tú ves como, en verdad, detrás del telón ocurren cosas que nosotros vemos, como ocurre en la práctica, pero que Arabia Saudita no lo dice puertas afuera. Es algo que, a nivel geopolítico, siempre se han movido así. También los países del Golfo se han movido así, en general. No son de los que alardean, alardean puertas afuera y hacen otras cosas como Irán. Irán es de los que alardea puertas afuera y tiene una política exterior, tal cual, y puertas adentro. No tienen por eso mucho que ocultar.